Hola chicas, hola chicos Hoy os traigo la reseña de los productos Tarte que os he enseñado en las últimas compras online Se trata como sabéis de una paleta de coloretes, una paleta de sombras y unos labiales Así que vamos allá, empezamos y empezamos por la paleta de coloretes que fue lo primero que os enseñé en aquel vídeo He aplicado una prebase en la mano y vamos a ir con ello Y vamos a utilizar las esponjillas que ya os he enseñado en otras ocasiones Y os las he enseñado también en ese vídeo de compras online con las de Tarte También había hecho las compras en Mirlas Bueno, pues utilizamos y nos vale una brochita para cada dos coloretes Bueno, voy a empezar con la tapa, ya sabéis que es así Que trae dos partes, pues voy a empezar con esta parte de la tapa El primer colorete es el Angelic Y es un colorete color salmón Muy muy bonito, me parece precioso No os los voy a difuminar porque me habéis dicho varias chicas que si lo difumino pues no se aprecia bien Así que ese es Ahí veis el color puro El siguiente tiene un toque más anaranjado y es el Fortunate Y si os fijáis, vistos cerca, parecen iguales pero no lo son Ese tiene un toque, el último, más anaranjado El siguiente es el Skinfurt Y es un tono más amarronado con cierto toque rojizo Y que me parece precioso Ahí está Y el siguiente ya es un rosa fuerte Que es el Exilarante No sé cómo se dice Pero es como se escribe Y que es ya un rosa fuerte Muy bonito Son muy bonitos todos Y por último, esta parte de la paleta El Winsical Que es un iluminador dorado Que es muy bonito Y que yo creo que veréis ahí al lado de las pulseras Ahí lo tenéis Es muy, muy bonito No es nada Es un iluminador evidente Pero tampoco es nada cantoso Vamos ya al otro lado de la paleta El primero es el Authentic Y es un color malva Muy, muy bonito Un malva oscurito Muy, muy bonito Que me parece divino Y a mí estos colores me gustan mucho Ahí Al ponerlo no se ve tan oscuro Como se ve en la paleta El siguiente es un tono bastante más oscuro Es un Como un amarronado oscuro Que es el Endeless Que es precioso Es muy bonito Como veis son todos mate El siguiente es un rosado Con un cierto tono teja Que es el Dante Que se ve precioso aquí Que es más bien un melocotón Un rosado tirando al melocotón Y el último de los coloretes Es el Extraordinary Y para mí Sí que es extraordinario Porque es uno de esos coloretes Pues es un color Tirando hacia el anaranjado Pero que tiene brillo Es de esos coloretes Colorete iluminador Que me recuerda mucho Aunque es más fuerte Me recuerda mucho Al Petal Power De MAC Y es ese ¿Veis el brillo? Es muy bonito Y por último El iluminador de esta parte Que es el Worthy Y es más blanquito Que el anterior Es un color como champán Un poco oscurito Y es muy bonito Ahí lo veis El otro era dorado Y este es más blanquecino Es muy bonito Bueno pues Esta Estas son las peluitas De esta Paleta Preciosa De coloretes Mi opinión Creo que El colorido Es bastante parecido Salvo alguno Yo creo que Deberían haber puesto Para una paleta así Pues No sé Colores más diferentes Tonos más fuertes Más suaves Más amarronados Más rosas Quiero decir Que se notara más la diferencia Porque si veis Pues Todos son diferentes Desde luego Pero bueno Pues es una gama De colores Bastante En la misma línea El precio De esa paleta De coloretes Creo recordar Que era 40,80 Lo tenéis En las compras Online Anteriores Las de Que pone Mirlands Y Tarte Y bueno Es dinero Pero también Son 8 coloretes Y 2 iluminadores Así que Y bastante Grandecitos Así que bueno Pues tampoco es Tan tremendamente cara Dentro de la alta gama Pues no No es tremendamente cara Bueno Pues vamos ahora Con la paleta Que es esta preciosidad Es la Miracle Of De Amazon Milagro Del Amazon Que es preciosa Aquí sí que El plastiquito Viene fuera Y Como os dije En ese En ese Vídeo De las compras Trae los nombres Ahí Es imposible Verlo Lo he intentado Poniendo en un fondo Negro En un fondo Blanco Imposible Verlo Leerlo Así que Pues no os voy A decir nombres Yo ya sabéis Que a mí los nombres No me dicen nada De las sombras Pero sé que hay gente Que les gusta Pero no os lo voy A poder decir Porque es imposible Leerlo Bueno La paleta Es esta Cucada Es una paleta Que yo haría Hasta dos o tres Looks diferentes Con ella Pero es una paleta Para llevar Y esta sombra Funciona perfectamente Como iluminador Y el colorete Así que Te llevas Look de ojos Iluminador Y colorete Todo en una paleta Bastante pequeña Y bastante manejable Bueno Pues he vuelto A poner la prebase Y vamos allá Primero Ya que estábamos Con los coloretes Vamos a hacer El colorete Y este Se me parece A alguno De los que hemos visto Aunque creo Que tiene Más tono Malva Tiene un tono Un subtono Malva Es un rosado Pero con un subtono Malva Muy bonito Me gusta mucho Ese colorete La primera sombra Esta Que es La que puede funcionar Como iluminador Yo creo Ahora lo vamos a ver Es esta Y efectivamente Sería un iluminador Champán Muy bonito Pero bueno También muy discreto No tiene grandes brillos Y la siguiente Es una También Que vale Para iluminar O para una transición Suave Que casi Ni la vais a ver A ver Si se ve Ahí Es muy clarita Yo creo Que esta sombra Es de las ideales Para hacer desaparecer Los cortes Entre sombras Sin dejar Mucho más color La siguiente Es una Malva Es como un topo Malva No es un Malva al uso Y que me parece Preciosa Uff Me encanta Os fijáis No es un malva Al uso Normal Es como un malva Amarronado O tirando Hacia el gris Y es preciosa Me encanta Esta sombra Y además Me parece Muy versátil Porque me parece Ideal Para el párpado Móvil Pero también Para hacer Una transición La siguiente Es un morado Más oscuro Pero también No es el clásico Morado Es un morado Pues amarronado O grisáceo Que también Es divina Fijaros La otra Y fijaros Esta que es más oscura Es muy muy bonita Y lo mismo que la otra Me gusta para el párpado móvil Y me gusta para la transición Y vamos con las dos últimas Que son Marrones Una es un marrón Dorado Me da la impresión De ser un dorado Muy especial Sí Es un dorado Bronce Pero no es el clásico ¿Lo veis? Con el brillo que tiene Es muy bonita Es muy bonita Para el párpado móvil Y la otra Es bastante Más oscura Pero también preciosa Tiene un brillo Pero es como satinada No tiene gran brillo Pero sí que Es muy bonita Pues la verdad Que tienen una pigmentación Muy buena Me ha gustado No es nada polvorienta Y fijaros Como queda Me gusta Me gusta mucho Y me voy a hacer looks Muy bonitos Ya os las sacaré En algún look Porque La estrenaré En breve Vuelvo a limpiarme la mano Y volvemos Con los labiales Bueno Los labiales Son estos Venían presentados En esta cajita Y son jumbos No son labiales fijos Son Más bien cremosos Pero aguantan bastante Ya los estuve probando Aquí por casa Y Aguantan bastante Pero Ya sabéis Al comer O al beber Se van Pero bueno Como son tan cómodos Son ideales Para llevar en el bolso Y retocar Pero Que sepáis Que no son fijos El primero Es el de sire No sé si lo veréis Porque es pequeñito Sí, creo que sí Es el de sire Y es este color Precioso Ya os he dicho En el vídeo de compras Que son Retractiles Con lo cual Genial Es un color Borgoña Muy bonito Tuvimos una interrupción Pero seguimos El siguiente Es el Echanting Ya sabéis Yo siento Mi pronunciación Es esta Monada Con un subtono Malva Pero es bastante Fuerte Es muy bonito Me gusta El siguiente Es el Echanting Y es más o menos En la misma línea Quizás un tono Más claro Pero se parece Bastante Pero es diferente Fijaros Si se ve Que es diferente Tiene un tono Más rojizo También muy chulo Y ya vamos Hacia los Nude Tierra El Lazy O Lazy Más bien Que ya es Un amarronado Y que A mi Se me parece Mucho Al Lolita 2 Quizás Más rojizo Más con un tono Rojizo Ahí lo veis Como muy rojo Es más marrón Con Un tono Un poquito Más rojizo Que el Que Lolita 2 Pero en ese estilo Y el otro Ya es Un Nude Más clarito El Delight Que he visto así En el envase Me parecía Un Nude Muy muy claro Pero no lo es tanto Fijaros Ahí se ve Como muy clarito Pero No lo es tanto Es un color Que yo puedo poner Perfectamente Y que se parece Mucho Al Lolita 1 Pero que tienen Los dos Son marrones Pero con tonos Un poco Más rojizos Que Lolita Pues estos son Los 5 Labiales Y Bueno Estoy contenta Con ellos Los he probado Ya os digo Por casa Son Cremosos Pero no brillantes Ya sabéis Que a mi no me gustan Los brillos En los labios Y Pues Duran bastante Pero son Labiales Que tienes que llevar Para retocar Porque en cuanto Bebes o comes Allá que se van Y que transfieren Durante todo el tiempo Bueno chicas Y chicos Pues espero Que os haya gustado La reseña Que hayáis visto Algo que os interese Que no os haya creado A ansias Y nos vemos Prontito En el próximo vídeo Un besito A todos Y a todas Y A pesar de que yo Me estoy portando Muy mal Vosotros Portaros Bien Chao Chao Un besito Un besito Gracias.